Me voy, sigue cantando, ya me voy Bienvenido maestro, muchísimas gracias Te necesito, me haces falta, para ser feliz No quiero ser una aventura, quiero ser de ti Yo quiero ser tu amor, te puedo hacer feliz Pero parece que no quieres tú Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más Yo puedo esperar, pero es mi corazón Que está desesperado, desesperado Vida mía, te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón Tú puedes comprobar si es mentira o es verdad Tan solo acepta mi propuesta, yo sé que es verdad Te puedo asegurar, te puedo asegurar De que mi corazón Al tuyo ningún daño Causará Vida mía, te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón Es muy bello porque yo nunca he cantado estas canciones maestro Yo, yo, es la primera vez Y es una buena oportunidad, una buena ocasión Esta canción que voy a cantarles Se la escribí a un indidente De, de, de mi tierra De Paracuera, Michoacán Él, ya murió Y le cantaba esta canción Porque resulta que él, estaba muy enamorado De una señora Ya, los dos Grandes Mayores Como era compadre de mi mamá Pues, tenía mucha confianza Y le tenía mucho cariño Para José Yo sé que me estaba escuchando Porque Las gentes mueren Cuando uno deja de pensar en ellas Y yo siempre pienso en ti, José A ver si te acuerdas Es más fácil Esperar Que tú me quieras A que esperes Que algún día Yo te vea Yo daría Toda mi vida Por mirarte Y mi muerte Porque un día Me quisieras Tú puedes ser La luz De mi camino Prometo estar contigo Hasta que muera Simplemente Solo dame Una esperanza Que yo sin verte Te daré Mi vida entera Amor del alma En el silencio De mi oscuridad Te veo Eres linda Eres linda Eres santa Porque es justamente Lo que yo deseo Amor del alma Amor del alma Que me importa Si jamás Debe mirarte Es más fácil Es más fácil Esperar Que tú me quieras Que tú me quieras Amor del alma 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 Amor El alba